Bienvenidos, la siguiente melodía se titula Sur 70 a cargo de Conjunto Nube En esta ocasión añadiremos la segunda voz o segunda cuerda a petición de uno de los suscriptores Antes de comenzar tengo que aclarar dos puntos Número 1, esta canción en la versión original como la toca Conjunto Nube no cuenta con una segunda voz Y número 2, el diseño de esta voz no es lineal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!